Bueno Alejandro, un nuevo norpatagónico y siempre como responsable de la cancha. Además, qué difícil va a ser igualar el norpatagónico de la cancha del año pasado, ¿no? Y la verdad que sí, tuvimos una cancha que creo que tuvo muchos elogios de parte de los jugadores, competitiva, los scores lo dijeron de esa manera, y nos tocó un año difícil, porque fue un enero muy seco, aunque característicamente son secos, este fue particularmente seco, y un febrero donde tuvimos lluvias chicas de poco milimetraje, pero relativamente periódicas, y eso nos ayudó un poco, pero en la cancha, según nuestro pluviómetro, no llovieron más de 20 milímetros en febrero. ¿Y cómo llegamos? Vamos a llegar bien, siempre tenemos alguna cuestión que nos gustaría que esté mejor, porque eso es obvio, aunque esté perfecto. ¿Vos hablás, para los aficionados o para los profesionales? No, para los dos, nosotros vamos a tratar de presentar una cancha competitiva para los aficionados, y también para la semana de los profesionales. Obviamente que quizás la primera particularidad, que como todos sabemos, la cancha de los profesionales es la antigua cancha, la vieja, vieja, vieja. La vieja cancha, el viejo recorrido, vamos a llamarlo así, donde ahí tenés particularidades de recorrido. Y en cuanto a las cuestiones específicas de la cancha, quizás estén un poco más rápido los greens, pero también es importante reiterar que en esa semana, un poco los que manejan la cancha, posiciones de bandera, posiciones de tía y salida, condiciones de competencia, son la AGE. Y no es paligüe. No es paligüe. Nosotros colaboramos, ponemos la mejor predisposición, y tratamos de donde ellos nos piden estar, estamos. ¿Qué vas a hacer con los RAF? Los RAF, vamos a... No los veo tan altos como en el pasado. No, no, yo creo que un poco... Y se ven los scores. Tu sobrino hizo un score el otro día. Sí, la verdad que... Anduvo derecho. Sí, anduvo derecho. También está jugando muy bien Germán Yuglar. Están haciendo once menos, doce menos, la están destrozando. No es común, está corta. Los greens todavía no están totalmente cortos, si bien están más cortitos. Están empezando, de a poquito los vamos bajando. Están, creo yo, muy nobles. O sea, están en una velocidad, creo yo, que nos permite a los jugadores... Nos hace las cosas un poco más fáciles. ¿Y con el RAF qué vas a hacer, me decías? Con el RAF lo vamos a tratar de dejar como siempre. ¿Para los dos? Sí, porque es muy difícil que de una semana a la otra crezca. Entonces, lamentablemente, tenemos que, por lo menos los hoyos que van a estar involucrados en el trayecto tradicional del Paligüe, van a tener que... Pero tampoco sabemos si nos van a permitir la humedad, la lluvia, porque en realidad, vuelvo a insistir, fue un verano muy seco donde el RAF, hubo momentos de enero que directamente se secó. Pero hoy para el RAF, que a vos te gusta, ¿le falta mucho de acá a 10 días de jugar? Me gustaría que esté más parejo, porque hay lugares donde está muy empastado y hay otras partes donde no está tan empastado. Por ahí, lo que hemos tenido otros años es un RAF más homogéneo. Hay parte que quizás está excesivo, de alguna manera hemos puesto un poco de foco en algunas cuestiones que no necesariamente son el RAF en este momento, pero se van a prolijar. De hecho, si vos hoy, por ejemplo, das una vuelta, vas a ver que en la cancha ya se están empezando a tomar, digamos, en consideración algunos detalles, como son lomas y demás, que se están empezando a trabajar de otra manera. Pero hemos trabajado mucho en lo que es riego, hemos tenido que transpirar la camiseta. Si bien, vamos a explicar a la audiencia que esto lo estamos grabando casi el viernes, ¿habéis pronosticado algo de agua de acá al torneo? No, ni decirlo, porque viste que por ahí uno se hace ilusiones y hay un pronóstico de... Y agüita el sábado. Agüita el sábado y ojalá. Yo me acuerdo que el año pasado cuando hablábamos de este tema, venía mejor la cancha y te recuerdo que te hicimos una nota en el programa y dijiste, ahora ya no quiero que llueva. No es el caso de esta vez. No, no, en este momento, el único momento que te puede entorpecer un poco la lluvia si te caen, como cayó hace, creo, este no, el anterior, es que te caen 60 milímetros en media hora. Exacto. Porque ahí, digamos, tenés agua en las bancas, tenés todo... No he pronosticado, vos estás todo el día en el campo, 60 milímetros. Y te diría que hasta son bienvenidos de todas maneras, pero eso te puede entorpecer el funcionamiento. Allá en el descampado para los aficionados, ¿va a haber zonas que no te gustan, que estarán marcadas o vienen pastadas bien? No, no, no. Los fairways seguramente van a tener zonas como tienen durante todo el año, zonas donde vos vas a poder hacerla y mejorado. Esa es una zona que, de por sí, aunque llueva mucho, tiene sus partes que, si bien el salitre está disminuyendo, todavía tiene parte de salitre y hay partes sin pasto. La idea es que el que está en el fairway pueda pegar bien la pelota, digamos, que tenga un... Que pueda elegir. Que tenga un lay, digamos, noble y que pueda hacer un buen tiro de golf. Alejandro, sacándote como capitán de cancha y metiéndose en comisión, sé que viajás con Diego a Mar del Plata. ¿Con qué intención? ¿Con qué idea? Mira, vamos a... Mañana viajamos al Abierto del Sur. La idea es tener una entrevista con la gente de la AG. ¿De la AG o de la TPG? De la AG y sobre todo con los de la TPG. Particularmente con Marcelo Soria, donde vamos a tratar de cerrar ya los puntos que están todavía en el aire. Llámese fil de jugadores o... ¿Te tiene preocupado eso? No, no, no. Yo creo que uno... La aspiración que tiene, no como directivo, sino como jugador de golf o como aficionado, es tener la oportunidad de ver a los mejores que uno pueda ver. Ninguna duda. ¿Que en Mar del Plata van a estar? Que en Mar del Plata van a estar. Tienen la suerte... De lo que pueda haber. Sí, sí. Y tienen la suerte de que no hay fechas... Después lo voy a explicar. Que no tienen fechas alternativas para que digan más tentadoras que Mar del Plata. Es decir, ¿es esto o estar en casa entrenando? Exactamente. Que no es el caso en Noro Patagónico. En Noro Patagónico tenemos la desgracia que tenemos en forma, digamos, simultánea, jugándose el Abierto Puerto Rico. Que sirve de Challenger de la PGA. Que sirve de Challenger de la PGA y también es el único torneo que Joaquín Esteves puede jugar de la PGA. O sea que obviamente va a tener... Tiene que ir. Va a tomar esa oportunidad. Lamentablemente los dos vallenses no van a estar... Van a estar en otro mundo. No, en realidad, te tengo que ser franco, no solo en la reunión ni en la escena de homenaje a los dos, sino en charlas informales que yo he tenido con Joaquín, particularmente, nos ha manifestado siempre la intención de estar todas las veces que pueda de subir. Pero las bolsas son distintas y las posibilidades son distintas. Y obviamente, y eso hay que respetarlo y sobre todo festejarlo, porque tenemos dos golfistas compitiendo en el más alto. En un plano superior. En un plano muy interesante. Ojalá que se les dé. Ojalá que ganen el Puerto Rico. La idea, entonces, es venir a Mar del Plata con la idea de jugadores. Con la idea de jugadores. Cerrar algunos temitas de sponsoreo que están dando vuelta. Detalles pequeños que ya están casi cerrados, pero como son el manejo del leaderboard y el scoring. Todas cositas que, como la gente está allá, uno va a tener la oportunidad de hablarlo personalmente. Que es mejor. Sí, y por ahí, hablar con algunos profesionales, enterarnos de quiénes vienen y quiénes no vienen y quiénes pueden estar en duda para tratar de convencerlos. Y bueno, tratar de sacarle provecho al viaje. ¿Para terminar van a estar inaugurando la nueva escuela de menores, la nueva parte de Alicia? Sí, bueno, eso es una escuela que en realidad nosotros la llamamos escuela de golf. Sí, yo digo escuela de menores, pero es un salón aplicado a eso. Exactamente, porque el día de mañana yo creo que... Las charlas van a hacer ahí, las clínicas... Todos los socios vamos a poder disfrutar de... Pero muy lindo. Yo creo que va a quedar muy lindo, yo quizás soy un fanático de este club, lo fui toda mi vida, no ahora. Esa es la idea. No ahora, pero yo creo que entre el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y me imagino que se va a seguir haciendo, estamos transformando este club en algo bastante particular. Yo creo que sí. Porque tenemos muchas cosas que es muy difícil encontrarlas todas juntas. Yo estoy orgulloso de este club, siempre lo estuve, además de tener la pasión que tengo por hacer algo por él. Hasta el palillero va a quedar mejor. Vamos a ampliar el palillero. Hay muchos proyectos que algunos se concretarán, otros no, y otros serán otros. Pero siempre, digamos, yo lo que he notado en mi experiencia con la comisión directiva desde hace cuatro años con distintos presidentes, porque en su momento fue Miguel y ahora es Diego, es que hay mucha pujanza, digamos. Hay mucho empuje. Gana y hay un sentimiento al club, no es solamente un trabajo de comisión. Seguro, seguro. El clima por ahí es lo que a mí... Bueno, pero el día que usted va a poder manejar el clima estaríamos en algo extraordinario. Yo creo que es un proyecto grande que en algún momento alguien lo va a concretar. El riego. El riego, pero para regar tenés que tener agua. Y ese es lo que creo que es... ¿De dónde sacamos el agua? Es el gran... Se nos puede ocurrir un montón de... Es un problema de la provincia, no de Paligua, ¿no? Pero así, bueno, hay... Siete arroyos. Hagan un surgente, hagan la otra, pero todo no es tan simple ni es tan económico y tiene que ser algo que cuando lo hagas esté seguro que te sirve, ¿no? No vaya a ser que inviertas una cantidad de... O la calidad no te sirve, o la temperatura no te sirve, o qué sé yo, una X razón como para que eso no sirva. Pero bueno. Bueno, buen viaje a Mar del Plata y te prometo que si llueve en Bahía te llamo. Bueno, sería... Sería una buena noticia. O por lo menos un mensajito de texto. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge.